Palabra de los expertos, la pandemia en Estados Unidos aún no acabó. Con 65.000 casos registrados diariamente y un nuevo aumento porcentual a dos cifras de contagios después de meses de calma, la circulación de nuevas variantes agresivas y el levantamiento de restricciones están causando un nuevo pico del COVID-19 a nivel del verano pasado, pero no similar al del invierno. La masiva campaña de vacunación infunde optimismo en los científicos. Mientras la mayoría de los infectados ahora tienen menos de 60 años. Demostración de que los vacunados hasta ahora, casi todos sobre los 65, ya no se están enfermando. Y el doctor Anthony Fauci, máximo experto de epidemiología de Estados Unidos, explicó por qué es tan importante vacunarse ahora. La vacunación no solo nos protegerá contra el tipo normal, sino que tiene el potencial, en un grado mucho menor, de proteger contra una gama de variantes. Por lo tanto, cuando la vacuna esté disponible, vacúnense. Entre tanto, la administración Biden empezó a trabajar con compañías privadas para crear directivas que permitan desarrollar pasaportes de vacunación contra el COVID-19, que se puedan utilizar para permitir que la gente participe con seguridad de actividades como tomar un avión, ir a un concierto o comer en un local cerrado. La Casa Blanca dejaría a cada autoridad local la decisión final sobre el asunto. Los republicanos se opusieron firmemente, como la gobernadora de Dakota del Sur, y bloquearán tales pasaportes. La propuesta de Joe Biden de un pasaporte COVID es una de las ideas menos estadounidenses en la historia de nuestra nación. Nosotros, como estadounidenses, debemos oponernos a esta opresión. Esto ocurre cuando llega la noticia de que la vacuna Pfizer, según un nuevo estudio, se podrá pronto suministrar con seguridad también a los adolescentes de 12 a 15 años, con una efectividad del 100% en prevenir síntomas del coronavirus. Giacopo Luzzi, Voz de América.